fútbol mexicano, con un análisis a fondo del mismo. Pero este fin de semana surgió en un periódico de Sunday Times en Inglaterra la versión de que ellos poseen documentos de que antes de ser elegida Qatar como sede del Mundial 2022, había una oferta de 880 millones de dólares a la FIFA y buscaban como justificación de esa oferta los derechos de televisión para la empresa Al Jazeera, no sé en qué parte del mundo iba a ser porque ellos están en muchas partes del mundo. E inclusive había una oferta de 100 millones de dólares más como bonos para quién y para qué no se sabe. O sea, en una clara muestra de comprobarse esto, porque dice de Sunday Times que tienen los documentos de todos los actos de corrupción que hubo alrededor de la elección del Mundial 2022. Pero también en esta semana hay congreso de FIFA donde se van a decidir muchas cosas aquí en la ciudad de Miami. Y un hombre que maneja todo el tema político de FIFA, de UEFA, de Conmebol, de CONCACAF tiene nombre y apellido. Está en Ginebra, está en Suiza. Yamil Chad, y ustedes ya lo conocen, ha estado en más de una oportunidad con nosotros y le damos la bienvenida desde Ginebra entonces a Yamil para todos estos temas que seguramente pueden torcer o cambiar el rumbo político del fútbol en el mundo. ¿Cómo te vas, Yamil? Jorge, un gusto, un gusto estar con ustedes. Y de hecho, una bomba, una bomba que soltó el diario británico que apunta para este 880 millones de dólares en un supuesto contrato. Para que tengamos una idea de qué significa 880 millones de dólares en un contrato de televisión en la FIFA. Con Italia. El hecho de que Italia no fue el Mundial, ahora en Rusia, costó 100 millones de dólares. Italia, cuatro veces campeones del mundo. O sea, estamos hablando de un contrato fuera de cualquier proporción de razonable en términos de fútbol, en términos de FIFA. O sea, mucha plata que llegó, una oferta que llegó justo antes de la elección de Qatar. Una elección que dejó a mucha gente bastante sorprendida. Pero hay que acordarse de una cosa, Jorge. Yo me acuerdo en este día de estar ahí en Zurich esperando la decisión y la primera tele que dio la información antes mismo que el sobre fuera abierto con el nombre de Qatar fue Al-Nazira. Ya, 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 ya sabía, ¿no? Y antes de abrir el sobre, increíble. Y antes de abrir el sobre, y antes de abrir el sobre. Voy a contar algo también. ¿Qué pasó? Yamil Chávez tenía programado con el señor Joseph Blatter una entrevista para nosotros. Él vive en Ginebra, hizo su viaje a Zurich, y cuando llegó, Joseph Blatter estaba mal de salud. ¿No es así, Yamil? Por lo tanto, te postergó la entrevista alrededor de una semana. A la semana vuelves a Zurich y el secretario o secretaria del señor Blatter te dice que no puede hacer la entrevista y que la posponía para más adelante. Sospechas de que él ya sabía de todo esto que se está destapando, ¿no? Bueno, sí, y que no solo él sabía de esto, sino la justicia suiza también, Jorge, que está investigando al PSG, a los dueños del PSG, que por casualidad también son de Qatar y que por casualidad también tiene inversión en el fútbol. O sea, la trama parece un poco más amplia que solo una compra, ya solo, entre comillas, una compra de votos para Qatar. La trama vuelve a Suiza, la justicia vuelve a mirar las cosas y con también una coincidencia muy grande, la FIFA de hoy, la FIFA de Gianni Fantino, empieza a mirar la posibilidad de ampliar el Mundial. ¿Para qué? Para que el Mundial no solo tenga 48 selecciones al lugar de 32, pero para que pase también en más de un país. O sea, Qatar, sí, obviamente, el centro, pero con más uno o dos países que podrían sumarse. ¿Y para qué? Muchos dentro de la propia FIFA ya dicen que esto podría ser justamente una estrategia para proteger el Mundial de 2022 con vistas a lo que puede venir todavía de la justicia. O sea, si la justicia viene en seis meses o un año diciendo, de hecho, Qatar compró el Mundial, la FIFA tendría de ser obligada a cambiar los planes. Pero si el Mundial ya no es en Qatar solamente, sino en el Golfo o en el Oriente Medio, podrían justificar, mira, ahora ya no es más un proyecto de Qatar, es un proyecto más amplio. Acá, en la FIFA, Jorge, yo te dije esto varias veces y cada vez que esto pasa me parece muy claro, las cosas no pasan por casualidad. Las decisiones no tienen que ver solo con fútbol. Y yo diría, no tiene que ver ni siquiera solo con plata. Tiene que ver también con política, la política pura y la política que mueve, obviamente, gobiernos e intereses nacionales. ¿Qué podemos esperar del Congreso que se va a llevar a cabo acá esta semana, jueves y viernes, aquí en Miami? Jorge, muchas decisiones. La primera, el estudio que se presenta sobre la ampliación del Mundial de 32 equipos para 48. Este estudio deja muy claro que la FIFA ganaría 400 millones de dólares a más con un Mundial ampliado. Esto es importante, esto es bastante importante incluso para el proyecto futuro de la FIFA. Pero no es solo esto. El estudio también apunta que Qatar con los ocho estadios, que es el proyecto actual, no tendría la capacidad de hacer un Mundial con 48. Por lo tanto, por lo menos entre dos y cuatro estadios serían necesarios, cuatro estadios extras serían necesarios en uno o dos países más. Se habla de Kuwait, se habla de Turquía y quizás, ¿por qué no?, un acuerdo de paz volviendo a hablar de Arabia Saudita y otros países de la región. O sea, estamos en el escopo de la política. Ahora, esta es una decisión. La otra, que estamos muy próximos de ver una decisión siendo tomada el viernes, próximo en Miami, es la creación, por fin, del Mundial de Club con 24 equipos. Esto casi seguro va a pasar. Faltan algunos detalles. Uno de ellos es la propia Comebol, que no quiere, no quiere los lugares, el espacio que le fue ofrecido y quiere por lo menos seis equipos. ¿Cuánto le ofrecieron? Creo que se congeló la señal en un momento. No lo recuerdo. Pero vio Pereira, no es que van a aumentar a 48 para las pobres, asociaciones, o países, tengan la oportunidad. Hay 400 millones de dólares más solo por aumentar. Usted se tragó la pastillita creyendo que Infantino estaba mirando a los pobrecitos, Pereira. Sé la maniobra de Infantino, lo sé. Sé que mucho más dinero envuelto, lo sé. Pero me alegro por esas 16 elecciones extras que a su vez van a ser beneficiadas con esa opción de tener mayor espacio en una Copa del Mundo. Es lo que pienso. Solo pienso en la parte mala, pienso en la parte buena. Bueno. Usted cambió, Pereira que yo conocía no pensaba en la parte buena. Esa es la gran sorpresa que me estoy llevando. Sí, no, no, no. Pereira que yo conocía no era tan optimista. ¿De dónde salió este Pereira optimista? ¡Populismo! Eso se llama populismo. Eso sí, eso sí. Yo tengo amigos de algunos países que nunca lograron jugar una Copa del Mundo. Tenemos acá uno, tenemos uno acá. Yo prefiero amigos, sí, no compañeros. Pero usted quiere ir ahí como con limosna que lo lleven a una Copa del Mundo. No, yo no. Yo estoy a favor de la competencia. El Mundial para mí no es para ir a participar, es para ir a competir. Háganse la siguiente pregunta. África llevó a cinco selecciones al Mundial de Rusia. Ninguna selección clasificó a la siguiente ronda. Queremos más países africanos. Los concacafianos de tres selecciones, una selección clasificó a la ronda de octavos de final que fue México y así le fue. ¿Queremos más concacafianos en el Mundial? Yo no. Yo espero cada cuatro años para ver la crema innata del deporte, para ver a los mejores competir, no para ver partidos aburridísimos. Por Dios, 48, una aberración total. El partido va a estar aburrido o no va a estar aburrido, no lo sabemos. No sabemos si va a estar aburrido o no. Pero todo apunta a que va a ser aburrido, Hernán. No me vas a venir a decir que seguramente esperas una mejoría. A ver, porque si los equipos que se van a meter son equipos que antes no les alcanzaba para entrar a un Mundial, ¿en serio crees que van a dar un salto de calidad en la materia futbolística o en calidad del espectáculo? Y además porque se están relajando sus federaciones. Panamá, por ejemplo, que sabe que ahora tiene la posibilidad de que vayan 48 equipos, no ha agarrado un técnico. Claro, esto no hace más que fomentar la mediocridad. Esto no hace más que... Panamá. No, Panamá, el Salvador, Guatemala, ahorita, Guatemala, ahorita acaba de sacar al técnico. Todos se están relajando, no solamente Panamá. Guatemala no está relajado, si Guatemala no jugó nunca una Copa del Mundo. Bueno, pero se supone que Guatemala se pudiera hacer. Está más fácil para ir. Costa Rica se tardó en agarrar a la madrugada. Es fomentar mediocridad. Tengo que irme. Se tardó en la patata. Es a través de este camino. Solo una cosa, el Mundial de Qatar es increíble todo lo que ha pasado. Hagan memoria. Primero, cuando se hace la votación, dijeron el Mundial se va a jugar en verano. Sí. Correcto. Le dieron a Qatar la Copa del Mundo de 2022. Después cambiaron la fecha. No se va a jugar en el verano de Estados Unidos y no se va a jugar en el invierno por las extremas temperaturas. Cuando se llevó a cabo la votación, la FIFA ya tenía conocimiento de las temperaturas que se vivieron en Qatar. Claro. Por supuesto. Claro. Ahora, no va a ser de 32, sino con 48. Y eso le va a traer muchas, muchas consecuencias a la FIFA, Jorge. Solo para recalcar una. La empresa que tiene los derechos en Estados Unidos, en inglés, es Fox. Sí. A Fox le representa un gran problema tener el Mundial en diciembre. ¿Por qué en diciembre la NFL está en su tiempo más alto? el Mundial del 2026. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Le regalaron el Mundial del 2026. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando les digan no va a ser con 32, va a ser con 48. ¿Qué concesiones va a tener que hacer la FIFA con los contratos que ya tiene firmados? Bueno, señores, tenemos nuevamente a Yamil Chádez desde Ginebra. Vamos a hacer una pausa y volvemos con él. Pero recuerden, que no hay nada peor que ver la lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio FixFinder de AutoZone, usted puede encontrar la solución más probable para ese problema. Get in the zone, AutoZone. Vamos a la pausa y al volver de la misma regresamos a Ginebra. En un ratito nos metemos con el tema fecha del fútbol mexicano y el nuevo líder León. También volveremos a retomar el tema Real Madrid y la llegada.